...también implicaría que se está aquí latando los argumentos de Perú, es decir, la existencia de elementos de convicción como para él privarlo de su libertad. Privarla de la libertad a una persona es casi anticipar que va a haber una condena, es como una suspensión. Entonces, eso es algo bastante fuerte, que habría de decir que inicialmente por lo menos ha habido éxito en ese manejo, de tal modo que se decidió la prisión preventiva. Sí, doctor Moro, eso ayer, ayer nos daba esa impresión, nos dijimos, ah, por lo menos va a estar preso. Y hoy día dicen, ¿prisión domiciliaria? Y nos dicen, o sea, es como que te vas a la llanta cada rato, ¿no? O sea, prisión domiciliaria en Bolivia para Martín Belagón de los ojos debe ser, ya papito, no te desaparezca, más o menos. Pero sobre todo teniendo en cuenta que Giovanna Ocampo, la familiar que le consiguió el alojamiento, porque no está alojada en su casa, sino en la casa de un señor y Juliano Arista, ambos son brujos, chamanes, espiritistas, entonces lo van a hacer desaparecer. ¡Ay, qué buena! Ahora, en la parte técnica habría que decir que es una persona que está bajo dos competencias, ¿no? Una es la competencia, efectivamente, del CONARE, en la condición de refugiado, pero en la condición de extraditado, es la competencia del Estado. Del poder judicial. Del poder judicial. En ese sentido, digamos, el poder judicial, que es una instancia válida, solicita la prisión preventiva y la dispone. Y de otro lado, hay una protección especial porque es un refugiado, entonces su condición tampoco puede ser la de cualquier perseguido por razones de delito, ¿no? Es una situación bastante especial que explicaría un poco... y de otro lado, Gracias.